Porque el partido lo define la figura de la cancha, el árbitro. Nosotros hoy perdimos la posibilidad de estar punteros, de ser primeros en la tabla, por un acto que yo ya no creo más en la incapacidad. Ya pongo en duda, en tela de juicio, la honestidad. Yo no creo más en la incapacidad de un árbitro que tiene cuánto de dirigir. Este partido podía durar 10 minutos más hasta que empataba Cartago, señores. Dio 3 minutos y terminó el 52 el partido. Entonces, juzguen ustedes, porque la prensa a veces con los equipos no tradicionales también se lava las manos. Júzguenlo ustedes, ahí tienen las cámaras, digan las cosas como son. Hoy, como dijo Lucas Mesa, fue un robo. Fue un robo, no fue una actitud, no fue una situación de incapacidad del árbitro. Porque si uno del árbitro es malo, es malo, listo. Para los dos es malo. Pero hoy no, hoy no. Entonces, tenemos que hacerle 20 goles a todos los equipos grandes que vengan acá para poder ganar. Porque si no van a pasar estas cosas. El partido va a seguir hasta que nos empaten o que nos ganen. ¿O no se acuerdan del partido de esa prisa cuando Montero, que trabó Brian Segura con Ángel Porras, hicieron, trabaron la pelota y pitó un penal, lo inventó. Entonces, yo nunca hablo de los árbitros, porque sé que es, obviamente, ahora, ¿sabe qué? Me tengo que quedar así, así chiquito, en la zona técnica. ¿Sabe por qué? Porque hay revancha, muchachos, hay revancha. A mí me gustaría que fuera todo transparente. Si no nos merecemos ganar, no, no, listo. Pero ¿saben qué? A mí estos dos puntos, a uno lo juzgan por el puntaje, por el porcentaje de puntos que logran. Estos dos puntos, tal vez nos hacen falta para clasificar. Entonces, tiene que haber justicia. Porque hoy lo que impartieron no fue justicia, fue injusticia. Por eso nadie habla del arbitraje. Nadie habla del arbitraje. ¿Me entendés por qué no hablan? Yo tengo rato de no hablar del arbitraje. Pero lo de hoy fue una vergüenza, porque hoy era una fiesta la cancha. Hoy era una fiesta. Este estadio con la luz, la gente, el pueblo, todo metido, dio tres minutos hasta que no empataron al 52, no terminó el partido. Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que quedar callado? Decir, sí, no, el árbitro se equivocó. Mentira, muchacho. ¿Cómo se va a equivocar un remate que le pega la pura cara? ¿Está en la televisión? Estaba esperando que se me tira la pelota del área para inventar un penal.